celebridades sin filtro todo sobre tus celebridades favoritas recuerdas este momento un momento único en la historia hasta ahora 15 años después del back to back y hacer historia en el mismo universo Dayana Mendoza y Estefanía Fernández nos demuestran que su amistad va más allá que cualquier concurso de belleza Dayana ha bautizado Estefanía vive este emotivo bautismo y sé testigo de su renacer en la fe además Estefanía revela cuál era el propósito de este sueño que ambas cumplieron hace 15 años atrás para orar por este país por Venezuela es bíblico orar por las naciones la mirada nuestro Dios de nuestro Señor creador del cielo de la tierra un día antes del bautizo Dayana compartió esta imagen y decía Cristo es el centro de todo gracias mi señor por mi hermana Estefanía Fernández Dios es bueno nueva criatura en Cristo Jesús la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado gracias Dios por tu llamado gracias por rescatarme gracias por renovarme gracias por tu amor y sacrificio Señor Jesús eres el camino la verdad y la vida de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas dos Corintios 5 y 17 Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Hechos 2 y 38 gracias a mi hermana en Cristo Jesús arroba Dayana Mendoza esto escribió Estefanía Fernández con el vídeo del bautizo el vídeo del bautizo 15 años y recordar aquel momento histórico Estefanía reveló nunca entendí con claridad el propósito de ese sueño cumplido ahora 15 años después lo entiendo Dios lo tenía todo en su plan el gran propósito dar a conocer su palabra al mundo toda la gloria para nuestro rey de reyes que todo lo hace posible recuerda suscribirte y activar las notificaciones like y comparte simplemente teções a mi hermano que no está haciendo el vídeo del bautizo de la gloria para nuestro rey de reyes que se